Familiares de una mujer que falleció en el hospital Dr. Alejandro Cabral Ibaez en San Juan de la Maguana denunciaron que ésta murió por negligencia médica. Miguel Ángel Geraldo nos cuenta en la siguiente historia que los parientes denuncian además que desde el centro se puso a circular un video donde la dama aparece totalmente desnuda. Consternados y llenos de impotencia, los familiares de Carmela Valdés narran lo sucedido. Mi mamá se pone mala con un medicamento que le pusieron. Entonces en vez de buscar quien la auxiliara, lo que hicieron es que se pusieron a grabarle un video desnuda a ella. Y nosotros el domingo en la tarde, pues que nos dimos de cuenta de lo que estaba pasando con mi mamá porque en ningún momento no dieron acceso a ella. Dijeron que en el centro de salud quieren argumentar que la misma falleció por COVID-19. Denunciaron además que desde el centro de salud se puso a circular un video donde ésta aparece desnuda. Porque el hospital alega que la mató COVID, si la prueba del COVID todavía no ha salido, esa es una. Y otra, si a ella le ingresaron por una neumonía crónica que tenía, esa es otra. Y lo que quiero saber es si esa persona que hizo el video no tuvo corazón para mientras hacía el video pedir ayuda, sino tratar de matarla porque él lo que hizo fue que la mató con el video. Afirmaron que llegarán hasta las últimas consecuencias para que este caso no quede impune. No dejan que los dueños de los pacientes los vean, pero si entran sinvergüenza y sinvergüenzo a hacerle video a los pacientes cuando están en la sanción de la muerte, no los ayudan, si no los ponen, los graban. Desnuda su madre de uno. Y eso me está acabando la vida y yo quiero justicia. Yo quiero justicia para que le subió ese video. De su lado, autoridades del hospital Dr. Alejandro Cabral informaron que el caso es investigado para determinar las causas de lo que allí sucedió. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.